No lo hagas, no me dejes, no me dejes solo, no me dejes solo, por favor, por favor. Ya, déjala, López, ¿y vosotras qué? Déjala, que se vayan. No voy en un lugar a perder a mi esposa. ¿Y tu hijo qué? Por favor, por favor, no, mi amor, no, por favor, no, déjame el paz. Por favor, ya, vete con mi mamá, vete con mi mamá, por favor. Vete con mi mamá. ¿Y tu hijo qué? Vete con mi mamá, vete con mi mamá. Vete con mi mamá. Ella te odio. No lo hagas, por favor, mi amor. Te odio. Por favor, no, no lo hagas, por favor, ya tranquilízate, te prometo que nos vamos a ir, vamos a vivir en otro lado. Mira, te digo la verdad, por favor, tranquilízate, por favor, ya, nos vamos a ir a vivir en otro lado, yo te quería dar una sorpresa, nos vamos a ir a vivir en otro lado, por favor, ya tranquilízate. ¿Y tu hijo la mujer de tu hermano? No, si hasta hoy fue que, no sé qué me dio la ABC ya, pero solo fue otro, por favor, de dónde me dejes. Por favor, tranquilízate, nos vamos a ir de aquí, sí, nos vamos lejos, sí, por favor, no quiero perderte. Bueno, está bien, pero. Está bien, por favor, mi amor, deja el maratín, por favor, no lo hagas. Por favor, vamos, vamos. No, espérate. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Déjame, déjame, yo te quiero distraer, quiero ir a comprar algo. Pero por favor, no te vayas, no me dejes. No, yo voy a regresar, pero por favor, en este momento, déjame sola, por favor. No, te acompaño, te acompaño, así que vamos. Déjame ir sola, déjame ir sola. Déjame ir sola, déjame ir sola. No, vamos, vamos. Ve, yo me quiero ir sola, por favor. Te llevo una moto, te llevo una moto. Yo quiero ir, yo quiero ir solita, por favor. Por favor, mi amor, no te vayas, está bien, está bien, comido a ti, ojalá ahí te vayas. No te vayas, mi amor, por favor. Puxito. No, pero qué es, y por qué me dejé llevar por ella. Eso me pasa, a mí perdí a mi familia. Y ahora es que mi hermano no me va a aceptar que me quede con su esposa. Hice mal, pero bueno, que no se fue, ya va a regresar. No, hay que me dejes, no quiero perderla. Mejor me voy a ir a vivir a otro lado con ella. Ah, la que va a decir mi hermano, y hoy sí nos van a descubrir todo. Hoy sí se destapó la olla. No. No voy a hacer, a favor. Mamá, por favor, discúrpame. Por favor, ya. Cometí un grave error. No le vaya a decir nada, Mateo. Pero pensamos que bonito lo que hiciste. No le vaya a decir nada, Mateo, por favor. Yo ahorita no tengo que decir. No, por favor, todavía no. Todavía no demos de tiempo, por favor, mamá. Ahorita le voy a decir. Por favor, no sé. ¿Qué va a pasar? Y si me va a pegar, ¿qué? Tu merecido. Bien ganado lo tenés. O sea, que no me vas a defender ni un poquito, mamá. No, porque él se tiene que desahogar. Por favor, mamá. Imagínate, ¿y qué tal me mata? ¿Cómo va a ser algo más grave? Por favor, yo lo quiero, ya. Ya me pegaron, ya. ¿Qué más? Ya no. Pero yo no tengo que decir nada de eso. Tu hermano tiene que arreglar con vos, no conmigo. Pero, ¿qué va a decir mi hermano? ¿Qué va a decir cuando se va a enterar de que yo embaracé a su mujer? Ah, pero, ¿por qué no pensaste luego? ¿Por qué hasta ahorita pensaste? Ah, por favor. De eso hubieras pensado de un principio. No hasta ahorita. Que te arrepentiste hasta ahorita, ¿no? Me arrepiento de todo, mamá, por favor. No le diga nada. ¿Por qué no pensaron un poco lo que hicieron? Y si lo pide a mi hermano, pues, yo le doy gasto. Me doy gasto. Qué bonita se oye, mamá. Ah, porque te arrepientes, pero cuando lo hicimos lo hiciste así. Por favor, no me lastimes, no me lastimes. No me lastimes. Después de todo, de que se entere Mateo, yo me largo de aquí. Y quédate con tu mujer. Caño está también. ¿Qué pasó, mamá? Eso lo hubiera pensado de un principio. ¿Qué pasó? Que ella se enteró que ella estaba otra vez ahí juntos allá en la marca. No, se le quitó la maña, la picazón que tenía. ¡Ustedes, cállate! No le quitó la maña. Pero no le vayan a decir nada a Mateo. No, a ella no se le quita la maña. Hermanito, no le vayan a decir nada a Mateo, ni usted, mamá. ¿Cómo no? Yo sí se lo voy a decir. Démosle tiempo. ¿Cómo? Démosle tiempo, por favor. Terminarte esto encima, mirá. No, mamá, por favor. Ahí de nada se regla, mejor hablar. Qué bonito se va a llevar. Mamá, me arrepiento de todo. Por favor. La otra también anda ahí gritando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no pensaste de un principio? Yo soy el que yo no lo hice. Él lo hizo también. Él lo hizo también. Pero eso hubieran pensado de un principio. Ya, yo iba a hablar con mi hermano, pero ya. No, de que tu hermano está bueno para decir él. Yo voy a hablar con él, lo que tiene que entender. Sí, pues, decílo nomás. Pero por favor, démosle tiempo. No hay que decir nada. No vayan a decir nada, por favor. ¿Cómo no le van a decir? Ahorita le van a decir. No, no digan nada. No. No, mira, se fueron. Le van a decir. Mamá, por favor, me arrepiento de todo. No, no le digan nada. Yo te prometo que te voy a ayudar en todo. Pero por favor. Es que no es así. Yo te voy a, te prometo que te voy a ayudar. Te voy a ayudar más que todo, mis hermanos. Pero por favor. Del trabajo viene el pobre. Mire, tranquilo, viene él para oír esa noticia. Pensaba que contento, pelando los dientes, va a estar él riendo. Yo entiendo, mamá, pero él tiene que comprender. ¿Cómo va a comprender? Es como que a mí me pasara lo mismo. Yo se lo dejara a él, que se quede con él. Él contento está con ese bebé que viene pensando que es de él y no. Por favor, mamita. Y a la vez que no. Y a notar en venir que miedo tengo. Ajá. Tengo miedo. Eso lo hubieras pensado en principio si te hubieras tenido miedo. No entiendes de qué rato te dije, deje así, deje inestio. Mira, se fueron mis hermanos, ya se desaparecieron. Por favor, mamita, ya, tranquilícese. ¿Cómo que tranquilícese? Por favor, ya. Ya. Eso lo hubieras pensado en principio. Lo voy a decir cuando viene Mateo ahorita. No, no le voy a decir nada. No le voy a decir nada, por favor. Allá lo voy a ir a encontrar yo también y le voy a aclarar todo eso. Ya, por favor, mamita. Vaya, vaya, vejo. No, ya lo despegue, nada. Ya no. Acá. A estos ojos que no entienden. Por favor, no le digan nada. Ya no decirlo estoy yo. Ahorita sí le voy a decir todo. Saben todo, solo uno único, él que no sabe nada. Giovanni también todo lo sabe. Y él por eso te pegó ese día por hacer esas cosas. Fíjate que no es él y él te dio duro. Y fíjate hoy que va a huir a Mateo a ver cómo te va a ir. Cállate, ya puede venir ahorita. Cállate será. Maldito, lo único, lo único. Cómo pudo hacer esto. Yo de estúpida ahí todavía con él. Yo no lo soporto ni ver. Todo fue tarde. Me traicionó con la propia mujer de su hermano. No le dio vergüenza, lo estúpido. Pero tengo que calmarme. Gracias, Diosito, por darme mi trabajo. Hoy llevo el primer día, los 15 días, casi mi primera quincena. Me gusta voy a ir a comer. Ojalá decir que me eché ganas. Ya va a llover, bueno, ahora que vine. Papá, yo solo voy a comer un par de tortillas. Me voy para la cama con ella a acostarme. Y a darle muchos besitos a mi mujercito. Y a mi nenito también, que ya viene. Dios mío, gracias. Me voy a llamarle. Y aquí lo mandó a mi hermano. Le van a aportar en la moto. A ver, que le mandó otra vez más para la cena. ¿Dónde vas, pues? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? No, por nada. No, por nada. ¿Te pegó mi hermano? Tienes que saberlo. ¿Ves de qué más te hacía? Tu mujer te está engañando con mi esposo. Ah, ya te he contado ese chisme ya de los patujos, ya. Es que no es chisme, Mateo. No es chisme. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo vi. Eso lo dijo Chepito. Quedito. Todos lo saben. Menos nosotros. No lo sabías, Mateo. No, Madre. No, Madre. No lo sabías, Mateo. No. Escúchame, por favor. Yo no te quiero... Mira, yo quiero abrirte los ojos. No, ¿cómo vas a abrir los ojos si yo lo tengo bien abierto con mi mujer? Es que no es lo que tú piensas, Mateo. Entonces. Escúchame, antes de que llegues allá y pues... Ella esté contigo entérate ahorita mismo con... Pero de qué es? Yo sé que eso es un chisme que inventaron los patos. Yo iba a dejar los trastos a la pila cuando las vi con Alonso besando. ¿Y mi mamá lo sabe? Todos lo saben. Pero si mi mamá dijo que no era cierto y mi hermano Giovanni también. No, no estaba sufriendo, Mateo, por favor. Mateo, escúchame. No. ¿Y ahora qué vas a hacer? Teo, nosotros podemos estar juntos y planear esto de que vengarnos de ellos. ¿Y cómo vengarnos de ellos? Si eres mi hermano, si tú eres la mujer de él. Nos están traicionando, Mateo, por favor. No. Podemos estar nosotros juntos así como ellos lo hicieron, Mateo, por favor. Si eres la mujer de mi mamá, entendi. Pero es que te están engañando, Mateo. No, hombre, eso es mentira. Yo te estoy diciendo la verdad, Mateo, por favor. Eso son los chismes de los patojos. No hay ningún chisme. Por favor, hagamos esto. Es chisme. O sea, venguémonos de lo que están haciendo ellos. ¿De qué te vas a vengar? ¿De qué? ¿De qué? ¿Los vas a matar? No, pero pueden estar nosotros juntos. Vamos a estar nosotros así como ellos estuvieron juntos. Nos traicionaron. No puedo estar con una mujer de mi hermano. Mateo, por favor. Ve a comprar donde ibas. Puc, chicas, con esa señora, ¿qué? Un moteo tan estúpido que es. Podían nos hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros, pero él no abre los ojos hasta que se dé cuenta. Se va a arrepentir. Y yo todavía le dije que nos podían nos vengar de ellos así como ellos lo hicieron con nosotros sin darse cuenta de nuestros sentimientos. ¿Qué mujer es esa? ¿Qué es? Juguemos las vueltas ahí. Si la mujer de mi hermano. Ya le dije a esa vieja loca. Ya empezaron con sus chismes. Y la gran pucha, la mujer de mi hermano. Es que es la mujer más resbalosa. Quería que me acostara con ella. Y dice que mi hermano anonso. Esa. ¿Será cierto eso? No creo, pero no, no tengo que meter eso en la cabeza. Es que eso es cierto, no. Pum, chiquitón, me voy a ir a preguntar a ver qué mala es. Vieja. Oh, ahí viene la tienda. ¿Vos? No sabes lo que pasó hoy, pero yo le voy a decir. ¿Ya veniste? ¿Ya veniste? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Calidad? Sí. Te voy a decir algo que mi mamá le pegó a Alonso. ¿Y por qué le pegó? Porque hoy sí lo cachó la Marlin con la nariz. ¿Mi mamá en serio le pegó a Alonso? Ajá, porque estaba con tu mujer. Pero sí. ¿Por qué si no, no era, no ustedes, no tú te lo estás inventando? No. ¿No encontraste a la Marlin, pues? Bien, la encontré. Y yo algo casi llorando. ¿La lista? La hora preguntaba mi mamá, no, eso no es cierto. Hasta se quería irte a la casa. ¿Ella, la Marlin? Sí. Pues, pues, la hora preguntaba mi mamá. Mamá, venga. Mamá. ¿Qué pasó? Venga. ¿Qué pasó?